El Club América debutará este 6 de febrero en la CONCACAF Liga de Campeones cuando enfrente de visita al Real Estelí de Nicaragua. Y en conferencia de prensa Jonathan Dos Santos habló sobre una de las desventajas para su equipo. Sí, bueno, un estadio la verdad bonito, pequeño, acogedor. Es cierto que no estamos acostumbrados a jugar en ser artificial, pero no hay excusa. Mañana siento que hay que hacer nuestro mejor partido, pero buenas sensaciones, buenas sensaciones. También hemos tenido un gran recibimiento aquí con la gente de Nicaragua y, bueno, esperemos que el partido mañana sea un buen partido. Bueno, obviamente, estando en esas estancias de competición, sabemos que cualquier equipo, si está aquí es por algo. Sabemos que el Estelí es un gran equipo, como dice el míster, lo estamos estudiando. Tiene grandes jugadores y sabemos que mañana va a ser un partido bastante competido. Bueno, nosotros venimos, como lo ha dicho también el míster, con toda ilusión del mundo. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y, bueno, empezamos una nueva aventura. Sabemos nuestro objetivo dónde está, pero obviamente tenemos que ir paso a paso y mañana nos tenemos que enfrentar a un gran equipo. André Yardín, técnico del Club América, dio su opinión sobre el partido que se viene para su equipo. Estamos llevando esta competición, es un objetivo muy fuerte nuestro. Trabalhamos mucho para aquí estar también. Vamos, por cierto, encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad. Y tenemos por filosofía respetar a todos los rivales, no importa quién sea, no importa nada, de tener el máximo respeto y la preparación al mínimo detalle, de estar muy atentos a todo. Bien, un respeto muy grande. Imagino una gran partida mañana por la importancia y por todo lo que está en juego. Vamos a estar al máximo nivel de atención y concentración. Bien, ya estamos estudiando el rival, ayer ya pudimos mirar un par de partidos, ir estudiando. Hoy es un día importante también de entendernos un poco más su funcionamiento, su nivel, sus fortalezas y debilidades. Pero me parece un equipo que aquí en la Liga tiene un predominio muy grande, que normalmente se impone a sus rivales, sobre todo en partidos cuando juegan en su casa. Tiene algunos futebolistas que me parecieron bastante interesantes, con muy buen nivel técnico. Yo imagino un partido de un nivel de competitividad muy alto, es un equipo bastante intenso, bastante competitivo. No imagino, sin duda, un partido fácil. Para mí, mañana es un partido de estos que hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, con un nivel de competición muy alto. Si no, te matan por ahí.